Dice, he aquí, yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno Tome tu corazón Y alabia, mi Señor Yo quiero vivir con tu corazón Y alabia, mamá Ayúdanos para hacerte bien Dice, he aquí, yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno Tome tu corazón Tome tu corazón Tome tu corazón Aunque haya pruebas Recuerda tu corazón Y alabia, mi Señor Ayúdame a hacerte bien, Señor Tome tu corazón Tome tu corazón Tome tu corazón Tome tu corazón Siento que tienes para que ninguno tome tu corazón Oh mi hermano Oh mi hermano Aunque haya luchas, aunque haya pruebas, recuerda tu corazón Oh mi hermano Oh mi hermano Oh mi hermano Aunque haya luchas, aunque haya pruebas, recuerda tu corazón Oh mi hermano 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 Oh mi hermano